¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente edición de... ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estúpidas insensuales indios! ¡Ya vámonos de aquí! A ver, ¿en qué me quedé? Ya tenemos que ir a la piedra otra vez, pero para eso vamos a usar nuestra moto, super moto, y pa' adelante. Pa' adelante, pa' adelante, tararara-ta-ta-ra-ta-tam. ¡Ay! ¡Cállate todo! ¡Oh, es tan bacán este lugar! ¡Este es un nuevo mundo! ¡Tiririrututuru! Me encanta este nuevo mundo. Ya, ahora tenemos que bajarnos. De lo que recuerdo, esto era algo peligroso. Así que vamos a recargar. Recargamos. ¿Qué? Yep. Si dejaron alguna, no sé, alguna recomendación, algún consejo en la edición anterior, seguramente no lo habré leído porque esto lo estoy grabando inmediatamente después de la anterior. Así que, ¡eso! Listo. Uy, no me acordaba, tengo esas cosas. Bien, me van a ayudar. A ver. Tengo que ir acá. No pasa nada. Entonces, según lo que recuerdo... Voy a prender la luz porque está todo oscuro. Voy a reiniciar mi cronómetro. Ajá, ahí sí. Ya. Eh, ítems. Era esta, ¿cierto? Ok. Para atrás. Ajá. ¡Ay! Me pilló un perro. Ya, hay que pelear. ¿De dónde salieron? No tengo idea. Pero no son nada para palutar. Por supuesto. ¿Otro más? Apayé. Diablos. ¡Demonios! ¡Toma esto! Bien. Ahí sí. Oh, oh. A ver. Usamos. ¡Kamehameha! Bien. Ahora sí. ¡Siguiente! ¡Venga, acá! ¡Diablos! ¡Jankenpon! Y... ¡Fakopunch! ¡Toma! Ahora tú... Te estuneo un regalito. ¡Es una sorpresita! Y... ¡Oh, gafufu! ¡Ken! Bien. Ya. Algo salió aquí. Ah, queda otro. Ah... Cargamos. ¿Con qué? No, no importa. Así nomás. ¡Ay, yo! Y... ¡Otra vez! ¡Rohabufu! ¡Ken! ¡Yay! Completamos la misión. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que eliminar algo de acá. ¿Qué será? ¿Esto? ¿Bichitos? ¡Sí! ¿Cuántos son? ¡Ocho! ¡Esto va a ser fácil! Voy a pausar porque esta misión ustedes ya la conocen y como que... Así que bueno, pauso. Ok, regresamos. Ya eliminé todo. Sigo juntando estas cosas raras, estos tubitos que no sé para qué son. Pero bueno. Ya, vamos aquí. Completé... ¡Ah! Completé ambas misiones. Bien. Me bajo. Primero hablemos con el jefe indio de acá. Ajá. Ya, quiero... Quiero esta. Sí, quiero esta de acá. 21, ¿cierto? 21 de la otra. Vamos a ver si puedo mejorar... Mi arma, ya que la rosada es para... Según te he contendido. Para las armas. Y el azul es para las armaduras. Ahora hablemos con la niña indiecita linda. 8000. Sí. ¡Yay! ¿Nada más? ¡Oh! ¡Ute! Hola, señor. ¡Oh! 13.000. Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Cazar más monstruos. Ok. Pero me conviene 13.000 puntos. O sea... Yo acepto las quests por... ¿Cómo decirlo? Por la ley del... ¡Es más de 8000! Si es más de 8000, es como que es mucho. Ya tengo que ir a... A la cima de esto. Si no me equivoco. Ah... Ok. Aquí. Veamos. ¿Será que tengo que eliminar estos... Lobos saiyajin? No sé. A ver. T. Sí. Estos. Ok. ¡A pelear! ¡Oye! ¡Estoy volando! ¿Qué saben de pelearse en el...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí son más! Eh... Tengo que eliminar también... ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Estos? A ver. Ok. Tengo que eliminar también. No veo más lobos, los extingui, jajaja, soy una mala persona, no, en serio, no hay más, demonios, tendré que buscar en otra zona Esto va a ser más largo de lo que pensé, a ver, ¿y para dónde voy? Ah, aquí hay otro, yey, dos más, bien, ok, sigo, jajaja Ok, me queda solamente un logo No sé dónde lo voy a encontrar, creo que aquí ya no está, ah, aquí está, perfecto Necesito algo de lea entonces En verdad que tenía este buff también Y, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no valió? No entiendo No sé, como que de repente algunos monstruos no vale que te los mates No, no los cuentan, no sé Ah, anda por acá el otro O sea, no sé en realidad, pero seguramente ya volvieron a aparecer, ahí está Ahí lo vi, ahí lo vi Bien, le quedó uno de HP Y cha Yay, completamos Y ahora sí, volvemos Ahí, ahí sí Vamos a la X Ojalá no tengo que volver aquí, ya me quiero ir Uy, tan bacán este lugar Es muy lindo este bosque Me gusta Me gusta Ya, indiecita Por aquí No, indio Bueno, no importa West 13.000 Yeah Qué hermoso Ahí queda algo más Uh, uh Ya Ya No sé qué hará cada uno, pero cuánto me dan 4.000 Bueno Y qué es Ah, tengo que ir ahí Ok, esto va a ser rápido Teleport Con modo y todo A ver Ya, ¿con qué tengo que hablar? Ah, con la señora Ok Ok Ah Ya, ¿y qué? ¿Con qué me quedo? No sé No sé ¿Qué hace cada uno? 6% de algo No sé ¿El anillo? Ah No sé Ya ¿Qué más? 2.500 Ya ¿Y qué me hacen? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir acá Bueno, no sé lo que tengo que hacer aquí ¿Será? Ah, a todo esto te voy a vender cosas Te voy a vender esta cosa de Majin Esta que... Ah, esto es más por... Se fijan, tiene 45 de ataque físico y de energía 60 Esto es más para los espiritistas y cosas así Esto igual, esto igual Estos cofres Hay dos opciones O se compran una llave para ver qué es lo que tiene adentro O lo subastan Ya les voy a enseñar a subastar Vendo esto, esto, esto Y... Eso, nada más Reparo mi armadura Bien Listo Ahora Tengo que ir al centro Ajá A ver... Llegué al centro de... La ciudad Ay, este lugar es tan bacán Quiero vivir aquí Me gusta De hecho voy a revisar las opciones Ah... Sí, está a máximo De repente Si este lugar se les laguea o algo así Recomiendo que a esto y a esto Le bajen Se va a ver así Ya, pero... Ayuda para que no se laguee tanto Como a mí que se me va a laguear, por supuesto Ya Tengo una cuesta aquí Ajá Hablemos con la niña Eh... Dos mil y tanto ¿Y qué tengo que hacer? A ver Ya, tengo que hablar con... Ah, ya Esto es fácil Pero Yo voy Yo voy Como no pueden moverse ellos Tengo que ir yo a... Hacer recados Ay, ven Aquí es como que se pone Y para eso voy a... Bajarle a esto A esto Y ya Ahora sí Mucho mejor Yey Hablamos con... Esta señora de aquí La señorita Hola ¿Qué está haciendo acá usted? Se ve como que... Tiene plata y... No sé Estoy de vacaciones Ya, ¿y cuánto me da? Cuatro mil Bueno Y... Ah, ok Ya Tengo que apurar con gente Ok Pasé de... De ser un... Casalobos A ser una persona Que habla con gente Vamos progresando Aquí Hola Listo Una completada Mmm, completada Quiero completo Completitas Ah, cierto Más y menos De la tecla de... Las teclas del costado Sirven para alejar y acercar el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Ay Ay, me carga esa gente Que tiene esa cosa brillante ¿Se fijan? Esa cosa brillante Como un dragón No sé qué cosa es Me enferma Porque te laguea Todo el mapa Por culpa Por culpa de esa gente Ya Vamos aquí Ah, esta era la otra Que complete Ok Hola Tres mil Sí ¿Qué más? Cuatro mil Ok Como que hace Tocó este igual No sé Dos mil cincuenta ¿Sí? Dos mil cincuenta Dos mil quinientos Ya Diez mil Uy, esto es más de ocho mil Ya, ¿y la otra? Tres mil seiscientos Ok Y nuevamente Me he llenado de quest ¡Sí! Tengo que hablar ahora Con esta señora de aquí Ok Vamos Red quest Yay ¿Qué más? Queda otro, ¿cierto? Uno que queda por acá Sí A todo esto Tengo que revelar esta área ¿Dónde se hacía eso? Creo que era aquí Más adelante Sí Era por aquí A ver Ajá Oh No, pero aquí no era Era aquí Detrás de la Roca Sí Sí Área revelada Oh, gente de todas clases Hay Majins Hay La me puse ahí Revelando área Esto de acá Esto de acá Es la torre Karin Es un lugar muy importante en el juego de Dragon Ball Para convertirse en adulto Y obtener las demás skills de vuelo Y obtener las demás skills de vuelo ¿Y ahí aquí con quién hablo? A ver Ah, no Aquí al lado Ok Es acá Cruzamos Cruzamos el bosquecillo Ah, en uno de los En una de las entradas al Al centro Aquí está Hola, señor indio ¡Hola! Puker face A ver Oh, tiene chaleco verde Qué bacán Sí Visitado Sí Ok, completado Sí Oh, mira Una DMQ ¿Ya puedo hacerla? Oh Y esto no sé qué es Una UD No sé qué es la UD Ni Bueno, la DMQ es una Eh Time Time No sé qué cosa Quest Es una aventura en el tiempo Pero hay que jugarlo en party creo No puedo jugarlo solo Así que Voy a necesitar gente Para que me agreguen Y todo Lo cual implica Que también voy a tener que juntar Eh Voy a tener que empezar a avisar Cuando voy a transmitir en vivo Para jugar estas aventuras En el tiempo Cuatro mil Ajá Gracias ¿Qué más? Ay No Tengo que ir acá Y acá ¿Cierto? Sí Bueno ¿Y qué más? Más de ocho mil Ok Y eso queda Acá ¿No? Aquí Ya Tengo que encontrar cosas O matar monos Así que bueno Creo que voy a hacer estas quests Que Las voy a hacer Por mi cuenta Creo que ya es suficiente por hoy Sí Porque ya Ya he matado lobos He hablado con gente Y llegué a este lugar Que es tan genial Ah Cierto Les voy a enseñar algo Ya Miren Esto de aquí Claro Este es el correo Y esta cosa con la cápsula Es Oh my jimbo Eh ¿Qué onda? Ya Oh Un traje de todo Pai pai Wow Awesome Quedó acá Miren Allí está un gatito Un gatito Es un puer Hinojos de No sé Raro Bueno Ya Lo que iba Este es un lugar Para subastar cosas Donde puedo comprar O bien puedo Eh Vender cosas Ya Por ejemplo A ver Mostrarme lo que está disponible A ver Un guante De no sé qué De nivel 11 Cobran 20 mil Ok Aquí sale quien lo da Y tienes 24 horas Para O sea Te dejan este objeto En esta caja Durante 24 horas Y si nadie te la compra Te mandan un mensaje Y te regresan el ítem Ahora Si alguien te lo pagó O sea Te compró tu ítem Te llega un correo Con la plata Ya Es una forma Muy buena De vender cosas Que no sabes Cómo usarlas Por ejemplo Aquí Voy a A ver Por ejemplo Para comprar Quiero saber Cuánto me dan Por Este Cofre de aquí Uno hace clic derecho En el ítem Y se escribe El nombre Lo cual es bueno Porque como aquí Está todo en Japones Y no se Bueno en chino Y no se entiende nada Es una muy buena idea Entonces pongo esto acá Buscar Ya Y hay gente que Los vende Desde 70.000 Hasta 10.000 O sea No es un Cofre muy No es un Cofre muy Caro Ya Entonces Entre 45 Ya Lo voy a vender En Lo voy a vender En 30 No 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 Necesito Tanta plata Ok Entonces Elijo esta Le pongo el precio 35.000 Si Ahí está Durante 24 horas Registrar Tengo que pagar 350 No es nada Y listo Ahí está Entonces En 24 horas Si nadie Me lo compra Me Me regresan El ítem Oh dragoncito Ese dragón Por ejemplo También se consigue Con plata real Y no No como los Huevitos Mascota Así que bueno Vamos a Oh Soy un conejo Uh Bueno no sé Que hace ese En fin Vamos a ponernos Aquí en el arbolito Yay Arbolito Que lindo Registrar Si Y bueno Vamos a dejar Entonces Esta edición De dragon ball Hasta aquí Espero que les haya ayudado En la información Esta de las quest Y demás cositas Así que Como siempre digo Recuerden Comentar Compartir Y suscribirse al canal Otra vez El huevito Dragón Se quedó dormido No sé A quien prefieren Al gatito huevo O al dragoncito huevo No sé Ahí me dicen Ahí votan Y no sé Así que bueno Vamos a dejar esto hasta aquí Eh Gracias por ver Y nos veremos En la siguiente edición De dragon ball Online Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡CaLavito! No sé